La revisión de la tropa fue la primera acción del presidente de El Salvador. Con que usted dirigirá la Fuerza Armada de El Salvador. Le entregaron el símbolo del poder en el ejército. El bastón de mando que le convierte en el comandante general de las Fuerzas Armadas de El Salvador. El mandatario dijo que llegó el momento de que el ejército sea el mejor protagonista del país. Vamos a darle a la Fuerza Armada el lugar que se merece. Y así como la Fuerza Armada es gloriosa y así como la Fuerza Armada nos hace sentirnos orgullosos, nos vamos a encargar que los salvadoreños se sientan orgullosos no solo de nuestras Fuerzas Armadas, sino de ser salvadoreños. Pero más temprano el presidente de la República ordenó una serie de cambios y bajas en el ejército nacional. Por ejemplo, la Orden General de la Fuerza Armada consigna la baja del general de división David Munguía Payés. La baja del general de aviación Carlos Jaime Mena Torres, quienes fungían como ministro y viceministro respectivamente y pasan a sustitución de retiro. También causan bajas el excomandante de las Fuerzas Especiales Juan Fernando Molina Membreño, comandante de la Sexta Brigada Coronel Jaime Ernesto Arias Valdés, director del Hospital Militar Coronel Óscar Briseño Vázquez, director de la Biblioteca de la Fuerza Armada Coronel Fabricio Ernesto Roque Viana, capitán Miguel Antonio Hernández Escobar, teniente de corbeta Larry Ángel Mejía Acevedo, y el subteniente Sergio Neemías Jurado Rivas, y anunció nuevas sustituciones. En la tercera brigada de infantería, el general de la brigada Enrique Acosta Bonilla, lo sustituye el coronel David Ediverto Iglesias Montalvo. En la cuarta brigada de infantería, el general Raúl Esteban Alvarado Cornejo fue sustituido por el coronel Rafael Antonio Urquía Álvarez. Para Carasucia Noticias, Xiomara Rivera.